Gustavo Azúcar nos acompaña esta noche como consultor político venezolano. Gustavo, antes de ir a lo de las primarias, un guiño a esto que es la reapertura de los puentes entre Colombia y Venezuela, porque ha aumentado el 95% el movimiento de carros, motocicletas, todo esto que han dicho, pero las trochas no se han detenido. De hecho, hay una seguridad sobre que continúan las extorsiones en la frontera, hay amenazas de grupos armados, pero Freddy Bernal dijo que él iba a tomar medidas estrictas contra los oficiales corruptos. ¿Tú le crees a Freddy Bernal? Mira, las trochas siguen, Carla, a millón, las trochas siguen operativas, el contrabando sigue pasando por las trochas, mercancía, gasolina, cemento, bombonas de gas, productos alimenticios que pasan por aquí sin pagar impuestos. Las trochas siguen siendo un negocio, un gran negocio. Hay cerca de 280 trochas solamente entre Táchira y Norte de Santander y de ellas 75 están 100% operativas. El contrabando no ha terminado, contrabando de chatarra, oro, carbón, qué sé yo. ¿Y Freddy? ¿Cuál es el negocio de Freddy? A lo mejor disminuye un poco el movimiento para efectos de lo que era antes, pero sigue, sigue a millón el contrabando por las trochas. ¿Y cuál es el negocio de Freddy? Mira, algún negocio debe haber y mantener esas trochas abiertas allí. Es decir, esas trochas no están abiertas por no dejar. Las trochas siguen. Hay un poco más de flujo a través del puente internacional Simón Bolívar, del puente Francisco de Paula Santander en Ureña, del puente Atanasio Girardot, que recién inauguraron aquí también en Ureña, que por cierto lo cerraron ayer para un acto político allí en el que estuvo Diosdado y un gentío allí que movilizaron con cualquier cantidad de autobuses, en fin. Pero los que tienen sus negocios torcidos a través de las trochas los siguen haciendo como que aquí no hubiese pasado nada. Dime algo antes de entrar en la primaria, que lo que estoy como que corriendo, pero no quiero dejar de conversarlo, no vayas a creer, pero Petro se enfureció por la expulsión de estos nicaragüenses y les ofreció la nacionalidad. Además dijo que él iba a enviar un exhorto a la Corte Penal Internacional porque estos crímenes horribles los convertía ciertamente en víctimas. Yo me pregunto por qué. Entonces está tan sorprendido, tan molesto e indignado por lo que ocurre en Nicaragua, pero con Maduro se reúne y no hace ningún tipo de referencia a los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Es decir, emiten un comunicado de rechazo a lo que pasa en Nicaragua, pero mandó a su vicepresidenta hace una semana a reunirse con Díaz Canel en Cuba y a ponerle prácticamente a la orden el gobierno de Colombia al dictador Díaz Canel. Van a llevar médicos cubanos a Colombia. Los médicos que estaban aquí ahora se van a ir para Colombia. Y luego Petro se reúne casi que semanalmente con Maduro y nunca ha dicho absolutamente nada de los presos políticos. Nunca ha dicho nada de lo que el régimen de Maduro hace contra las libertades individuales, contra los periodistas, contra los venezolanos. Es decir, Petro habla de unas dictaduras, pero no habla de otras dictaduras. Debe ser que para Petro hay dictaduras malas y dictaduras buenas. ¿Entiendes? La de Venezuela debe ser buena por el tremendo negocio que significa para Petro. Fíjate, el guiso que están montando con la compra de gas venezolano para Colombia. Ahí lo que hay es un guiso monumental. Mira, voy a hacerle referencia a las primarias. ¿Cómo ves la posibilidad de una primaria? En los términos que algunos quisieran se dieran. Sin CNE, votación manual, garantías reales. Porque uno de nuestros invitados en estos días decía, mira, el mundo le da tanta flojera ya al caso de Venezuela. Que van a decir, mira, si la elección no tiene garantías no fue porque no las pedimos, ni porque no las luchamos, sino porque la oposición está tan fracturada, que cada quien quería llevarse un poquitico y claro, como estaban divididos, pues ganó Maduro. Entonces, bueno, tendremos que entendernos con Maduro. ¿Esa campaña cómo hacemos para contrarrestarla, Gustavo? Carla, primero yo quiero que haya primarias. Ojalá podamos hacer esas primarias, pero obviamente el camino a las primarias es un camino, como decimos en Oriente Culebrero. Está lleno de piedras, de obstáculos, de espinas, de un montón de trampas que va a poner evidentemente el régimen de Nicolás Maduro. Y luego, si a todas las trampas que va a poner el régimen de Maduro para que no haya primarias, te encuentras con personas que empiezan a pedir todos los días condiciones y no sé qué, y dame esto, y dame aquello, y dame lo otro, para que se pueda hacer la primaria. Pedir, por ejemplo, que la primaria se haga sin el CNE, pedir que las primarias se hagan sin máquina o que se hagan solamente de manera manual, como si no tuvieras que enfrentarte a ese CNE o a otro CNE en el año 2024 en las presidenciales. Como si las presidenciales no tuvieras que enfrentarte a la máquina que ya hemos utilizado en otro momento. A mí, de verdad, me parece que el que plantea eso está viendo otra película o no está viendo las cosas de manera real. Hay que ir a las primarias y el que tenga los votos que la gane. Y después que gane las primarias, obviamente, que trate de unificar al país, a todo el país opositor para intentar en 2024, con una fuerza, ojalá pudiéramos tener en 2024, la misma fuerza que tuvimos en el 2015. Si logramos reunir para 2024 la misma fuerza, la misma voluntad y a los mismos actores y a todo el mundo, como fuimos en el 2015 y ganamos una asamblea nacional con 112 diputados contra 55, pudiéramos tener una opción. Pero sí, algunos están viendo las primarias solamente como un cálculo político, como una trocha para hacer otra cosa y no para el verdadero propósito que deberíamos ver la primaria, entonces las cosas no se están planteando mal. Yo espero que haya racionalidad, que el liderazgo político demuestre, aunque sea por primera vez, que de verdad está a la altura de las circunstancias y que de allí pueda salir no solamente un candidato presidencial, sino también un nuevo liderazgo político opositor que le está haciendo tanta falta a Venezuela. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Carla. Feliz fin de semana. Igual para ti, Gustavo Azúcar, consultor político venezolano. A la vuelta de publicidad vamos a tener aquí a Marta Soto, directora de investigación del diario El Tiempo de Colombia. Casa Design Furniture, su imaginación, nuestro diseño. Somos una empresa que nace con el deseo de brindarle a nuestros clientes espacios únicos e inigualables. En el estado de la Florida, estamos localizados en Miami y Tampa, pero llegamos a todos los Estados Unidos. Ofrecemos opciones de financiamiento para personas sin crédito o mal crédito. Y si tu crédito califica, te podemos brindar hasta 48 meses sin intereses. En Casa Design Furniture, estamos para ustedes. Somos la familia Multiservices y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso. Además, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas. Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street. Recuerda que con la familia Multiservices, todo es posible.